Oh Virgen María, sagrada imagen del cisne, de todos los lojanos y del ecuador entero, Catamayo te recibe con amor y devoción, a ti y a todos tus devotos. Así era como se veía a las 6 horas 30, muchos devotos iban a encontrar a la churonita, quien luego de la misa acampal, celebrada a las 7 horas del 18 de agosto en San Pedro de la Bendita, salía rumbo a Catamayo, la vía Catamayo-San Pedro de la Bendita, estaba llena de romeriantes, amenizado de cantos, oraciones y plegarias, la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, a las 10 horas arribaba a la hacienda Monterrey, en este lugar la familia Hidalgo la acoge con gran devoción, a su paso la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, de igual manera sus acompañantes, año tras año Malca Monterrey Azucarera Lojana, brinda a quienes viajan acompañando a la churona, el tradicional jugo de caña, previa a la celebración de la Santa Eucaristía, los romeriantes aprovechan un instante, para descansar y recargarse nuevamente de fuerzas, para continuar hasta la ciudad de Catamayo. Los sirios son el símbolo de fe, es la luz del mundo de los católicos, ellos aprovechaban para ofrecerle a la sagrada imagen este símbolo de fe, otros en cambio aprovechaban para alimentar e hidratar a los romeriantes, para promocionar sus productos audiovisuales, su música, pero en definitiva, algunos ya iban adelantando su camino, para esperar a la Virgen del Cisne en Catamayo. Es inmensa la fe, que no precisamente se refiere a la idolatría, sino más bien la sagrada imagen del cisne, que es una intercesora ante nuestro Señor Jesucristo, quien concilia por sus hijos, sanando dolores, cambiando vidas, a través de sus múltiples milagros. Y es así como los feligrenses año a año se paran el 17 de agosto, para caminar con ella desde su morada, la parroquia del Cisne, hasta San Pedro de la Bendita, de ahí el 18 de agosto hasta Catamayo, y finalmente el 20 de agosto hasta la ciudad de Loja, muchas veces descalzos, olvidándose de las comodidades, de la vida cotidiana. Para Viva Catamayo, Pepe Simancas. Que bella eres, reina del Cisne, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, que bella eres, reina del Cisne, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo. ¿Quién es la que viene por el camino como columna de humo, perfumada de mirra y de incienso de todos los aromas? Eres tú, reina mía, la que te escondes en apartados riscos, y desde allí vienes en cada estilo brillante como el sol. Que bella eres, reina del Cisne, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, que bella eres, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo, que bella eres, reina del Cisne.